La oportunidad de un momento tan difícil que se nos está presentando con los pobladores de la parte alta, de Moral, como toda persona, como todo prójimo que tenemos que apoyarnos y gracias a la colaboración y al pedido también de mi amiga Yamina y también de Marco nos estamos siendo presentes en esta oportunidad, siquiera para brindarle un poco de nuestro cariño, de lo que nosotros con mucho amor podemos brindarle a nuestros hermanos guararinos, a los más afectados en esta oportunidad. Lo más pronto que pudimos preparar y servirle fue la carapucra, la gente que nos haya gustado, que nos estamos preparando con mucho cariño y al menos como para aflacar un poco la necesidad y la pena que deben estar sintiendo estos señores por las pérdidas que están sufriendo sus pertenencias arriba, ¿no? A la alcaldesa muy bien en evacuar y tener a los danificados aquí en el curso del estadio. También aprovecho para invitar a mis amigos y al pueblo guaralino a ponerse de pie a colaborar con Granito de Arena para así apoyar a nuestros hermanos, porque nadie está libre de un desastre como el que estamos pasando en esta oportunidad. Sí, en primer lugar agradecer a los comedores populares, de verdad de una u otra forma se han puesto la mano al pecho y nos están apoyando con la preparación de los alimentos, de los cuales se está abasteciendo acá los danificados. A la fecha vamos cinco comedores que nos están apoyando y así sucesivamente, cada comedor está manifestando que quieren apoyar y eso de verdad pues es admirable, ¿no? El día de hoy el jefe, el gerente del restaurante Juanito nos ha venido a apoyar, ¿no? También con su alimento, o sea, acá las empresas privadas también están aportando su granito de arena, ¿no? En beneficio de los más necesitados. Bueno, en la mañana pues se le ha estado abasteciendo su jugo con leche, con su pan con jamonada y en el mediodía se está abasteciendo pues, hoy día se ha preparado su seco de gallina con su carapulca y encima también su frijol, o sea, sus menestras y así, ¿no? Y así sucesivamente, así estamos apoyando a los moradores, ¿no? Todos están acá, o sea, todos los danificados del primer día, todos se están vendiendo acá. ¿De segundo dónde están? Bueno, todavía esto hasta cuando se calme, ¿no? Baje el problema esto de los huaycos, ¿no? La fecha, la Municipalidad Provincial de Guaral los va a apoyar. Esto es un encargo de nuestra alcaldesa, la señora Aurora Covayache, ¿no? De las cuales, muy preocupado ella, está brindando todo el apoyo necesario a los vanificados.